Gracias, muchas gracias señora Presidenta, muchas gracias, señores legisladores. Hemos planteado en varias oportunidades la modificación de organismos de control a los efectos de que se profundice el estudio y la investigación de toda la actividad que tenga la administración pública y lo privado relacionado con la administración pública. No hemos tenido todavía suerte en que los proyectos estén con despacho de comisión, pero recibimos con beneplácito y apoyamos en general esta creación de la comisión bicameral y me voy a referir puntualmente en algo fundamental a mi criterio, a mi criterio del bloque, que es aquello del fortalecimiento de las instituciones de la democracia. La creación de una comisión bicameral de investigación, claramente objetivada en el artículo tercero y cuyo proyecto desarrolla las atribuciones, las obligaciones y las facultades, no nos deja más que una gratificación con una excepción. Nosotros estamos viendo que el proyecto tiene un fortalecimiento de las instituciones de la democracia, pero selectivo, no encontramos la causa por la cual tenemos que cortar en el año 1983 la investigación, y más que importante lo que acabo de decir porque es mi partido quien inició el proceso de la democracia contemporánea. Y nosotros cuando hablamos de que esa investigación, esa fiscalización y esas auditorías se profundicen en el tiempo, no estamos haciendo una mención para que se abarque al gobierno actual, no, también está el gobierno de la Alianza desde el año 99 hasta el 2001 y los posteriores. La verdad, estimados colegas, la verdad no tiene plazo, la verdad y el fortalecimiento de la democracia, como lo ha dicho el presidente Alfonsín, no es la defensa de los derechos humanos solamente para atrás, sino también los derechos humanos para adelante. Y no creo que nosotros poniéndole el plazo en el artículo 3 y el plazo en el artículo 7, podamos mejorar de manera creativa como lo quisieron hacer los autores de esta comisión bicameral, insisto, por la que estamos de acuerdo, porque no hay una tendencia a fortalecer a las instituciones de la democracia a partir de 1983 y hasta el año corriente. Sé que tiene un plazo, ese plazo también lo tiene la comisión de investigación de la deuda externa. Las instituciones durante el plazo que está excluido de este proyecto no han funcionado, señora Presidenta, no han funcionado porque ustedes creyeron que votaron bien y votaron mal el 10 de junio la ley de subrogancia, porque le permite la designación de jueces por fuera de lo que significa el Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación y el Poder Ejecutivo y cada uno de los jueces que llegue a su cargo teniendo un concurso ganado como corresponde. Entonces, en este marco, cuando hablamos de una organización basada por el Ministerio Público que ustedes fijaron con una ley las atribuciones abiertas, estamos hablando también de esas atribuciones abiertas que permiten buscar fiscales de juzgados federales inactivos como el de Gualeguaychú, como el de Victoria o como el de Concordia de mi provincia y colocarlos en otros lugares también se altera el funcionamiento o el fortalecimiento de las instituciones de la democracia. En tal sentido, repito, la verdad, la justicia no tiene plazo. Entonces, no le pongamos plazo al artículo 3 y al artículo 7, que son nuestras disidencias en particular. Muchas gracias. Gracias, diputado.